Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias también por la invitación. Está fuera, como se dice, en términos favoritos, fuera de cacho. Entras ya a la mesa. Ya entro, ya entro. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, al Colegio de Ingenieros Informáticos y a Cierval también por estar aquí con vosotros y en la Casa de los Empresarios, en la cual, lógicamente, los economistas nos sentimos muy a gusto porque es nuestro medio natural. Vamos a ver, yo quería... Bueno, tengo una presentación que no voy a hacer porque creo que es mucho más interesante que podamos empezar a hablar de una manera mucho más ágil de todo lo que se ha planteado, pero sí que hay una transparencia que quiero poner, si es posible. Sí, dale, dale al mando. ¿Cómo? Para adelante. La flecha de adelante. Esta. Esta, está la transparencia. Vamos a ver. Nosotros, los economistas, yo creo que no hace falta mucho que nos presentemos, pero sí que os digo, o les digo, cuál es la composición de los colegios de economistas de la Comunidad Valenciana. Nosotros, aproximadamente, el dos tercios de nuestros colegiados son asalariados por cuenta ajena. Es decir, somos profesionales que trabajamos en empresas. Normalmente, la inmensa mayoría en empresas, algunos en la Administración y aproximadamente un tercio, pues somos personas profesionales que ejercemos libremente, que tenemos nuestro despacho y que estamos atendiendo también a empresas y a sus problemas cuando nos vienen a que les solventemos temas de carácter tributario o de otro, o de otras índoles. Entonces, hacemos una encuesta. La Comunidad Valenciana, en opinión, insisto, de los economistas, pues que están trabajando a pie de obra con las empresas todos los días. Es una encuesta que respondieron alrededor de mil economistas de toda la Comunidad Valenciana. Lo pusimos difícil, porque realmente todas las medidas que hay ahí, no sé si se ve con suficiente nitidez, son todas muy importantes. Todas las medidas para aumentar la productividad que les proponíamos a los compañeros realmente son todas de muchísima relevancia. Llama la atención, por ejemplo, por la parte de lo menos valorado, que, bueno, pues la medida que se veía como menos valorada para aumentar la productividad es precisamente las reformas en lo que es los costes salariales. Pero me voy a la parte alta, es decir, ¿cuáles son, de todas esas medidas, todas ellas, insisto, muy importantes para mejorar la productividad, las mejor valoradas? Bueno, pues la mejor valorada era mejorar la productividad de la empresa implantando nuevas tecnologías y procesos de valor añadido. Esta es la opción más valorada, pues por los profesionales que estamos trabajando en las empresas, que estamos en el ámbito de las finanzas, de la contabilidad, de la administración, que estamos junto al empresario, muchas veces somos el propio empresario y que tenemos normalmente una visión bastante general de lo que es la empresa, como ustedes saben. Pero es que la segunda medida que aparece en este ranking es establecer cambios estratégicos en la gestión de las empresas, incorporando procesos de innovación y de mejora continua. Y la tercera medida, incrementar la productividad, implementando nuevas tecnologías y procesos de valor añadido. Y todo ello por delante de temas como la reducción de los costes energéticos, muy importante, el tema de la formación capital, la innovación, los costes salariales o el tamaño empresarial. Todas ellas medidas importantísimas, obviamente, para mejorar la productividad, pero las tres primeras están relacionadas con lo que hoy estamos hablando aquí. Por tanto, nuestra visión es muy clara. Con respecto a lo que se ha comentado en la mesa, efectivamente, lo que nosotros percibimos y lo que hemos visto cuando hemos preguntado y cuando hemos hecho algún tipo de estudio en el colegio sobre estos temas, es que efectivamente las empresas de la Comunidad Valenciana, digamos, que aprueban y seguramente tienen un notable en cuanto al uso de las herramientas. Es decir, y ha sido algo muy rápido. Yo, precisamente, yo me acuerdo, bueno, yo estuve trabajando en una empresa familiar del sector de la madera y recuerdo cuando hicimos la primera adquisición de teléfonos móviles y, por tanto, tampoco hace tanto tiempo. Y en aquel momento era una decisión que no la teníamos clara, el invertir y realmente meternos con una compañía, hacer un contrato de esas características y que los directivos de la empresa y los mandos intermedios tuvieran esos teléfonos móviles pagados por la empresa. Por lo tanto, en cuanto a las herramientas, digamos que todo lo que son, pues, tener ordenadores, telefonía móvil e incluso páginas web, pues, como se acaba de decir, notable, alto, rayando, sobresaliente. Donde estamos viendo, y yo creo que estas respuestas de los economistas apuntan ahí, donde estamos viendo que tenemos, digamos, los problemas o los retos, quizá más, es en dos cuestiones. Una, cómo utilizar toda esa tecnología, todo ese salto digital, en cambiar nuestro modelo de negocio, que sigue siendo tradicional y, por lo tanto, debemos de pensar en nuevos modelos de negocios en donde, en un mundo digital, al final, estábamos comentándolo antes, somos, yo creo que, al menos yo, desde luego, no soy nativo digital. Vendrán ahora ya generaciones de empresarios y de economistas y de profesionales que sí que lo van a ser y seguramente tendrán una percepción y un planteamiento diferente con respecto a este asunto, pero sí que es cierto que hay un reto muy importante en adaptar nuestros modelos de negocios y en pensar nuevos modelos de negocios utilizando estas tecnologías y estas posibilidades. En segundo lugar, nuestras organizaciones y la gestión. Uno de los temas que aparece ahí es la gestión. Cómo adaptar y cómo mejorar y cómo crear más valor añadido y ser más competitivos gestionando mejor y teniendo organizaciones mucho más productivas utilizando las herramientas digitales. Esos son los dos retos que vemos desde el mundo de, digamos, desde nuestra visión como economistas en la empresa y, sin duda, digamos que, obviamente, todo lo que es mejorar en el uso de las herramientas digitales es algo que ya yo creo que es imparable y que se da por supuesto.